... Nos desplazamos hasta Utrera, localidad situada a 33 kilómetros al sureste de Sevilla. Varios testigos acreditaron la aparición de unas extrañas esferas en los cielos... ...que seguramente hoy habrían sido enmarcadas en el entorno del fenómeno ovni... ...pero que entonces fueron referenciadas como una aparición de la Virgen. Pero, ¿cómo dio comienzo todo? Todo comenzó cuando cuatro niñas fueron a la finca de la Alcaparrosa a coger flores... ...para adornar una capilla y de pronto sobre un lentisco vieron algo... ...que en un principio no supieron identificar bien, que incluso cuando se le preguntó... ...que habían visto, dijeron que podía ser un toro con cuernos verdes o un ahorcao... ...pero luego dijeron que era una figura muy guapa y que podía ser la Virgen María, ¿no? Estábamos rezando una multitud de personas ahí y de pronto me da por mirar por medio del lentisco... ...y cuál fue mi sorpresa, que al mirar yo ya vi una especie de una nube blanca... ...en la cual se iba abriendo y iba viendo la figura de una mujer... ...no llegaba a mí de 18 años, con los ojos morenas, con un niño en los brazos... ...tuve la dicha de que realmente existía la madre de Dios. La figura de las cuatro niñas fue pronto sustituida por un ejército de evidentes... ...que tomaron la Alcaparrosa a golpe de oración y bizarras apariciones. Nombres como Rosario Arenillas, María Luisa Martín, Antonio Romero o Manuel Fernández... ...se harían muy populares en la época. Pero ninguno supo capitalizar sus visiones como Clemente Domínguez... ...un joven contable de 23 años que llegó hasta este lugar sin saber muy bien por qué... ...y que posteriormente afirmaría que la Virgen del Palmar le había hablado. La Virgen pidió al joven sevillano que congregase en el lugar el 31 de marzo de 1970... ...a todos aquellos fieles devotos que estuvieran enfermos. Pues bien, dicho y hecho, logró reunir a más de 30.000 personas. Al mes y medio de venir, este hombre, Clemente, tiene un éxtasis... ...y dice que se le aparece la Virgen María y el Padre Pío. Tiempo después, le aparecen los estigmas. No vimos ni un éxtasis que saliera por sí mismo la sangre brotando de ahí... ...y los jugueros se hicieran en aquellos momentos dentro del trance, ¿no? Los restantes videntes no tardaron en reconocer el carisma y el protagonismo... ...de Clemente Domínguez en toda esta historia. Y es que él y su fiel amigo Manuel Alonso pronto se harían con el control de la situación. Allí disponen siempre Clemente y Alonso. Son los únicos dos cabecillas auténticos. El 22 de diciembre del año 1975, a través de una visión, este hombre... ...Clemente Domínguez funda la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. El día 1 de enero del año ya 1976, se presenta aquí al Parmar... ...el arzobispo vietnamita Pedro Martín Gondintuc. Y en uno de los éxtasis de Clemente, le dice a este arzobispo... ...que ordene sacerdotes tanto a él como a Manuel Alonso Corral. Los ordena sacerdotes y 10 días después los consagra obispo. Y ahí es cuando empieza ya su enemistad con la Iglesia Católica. Es autonombrado Gregorio XVII. Con ese nombre llega al papado de la Iglesia palmariana. Y llama poderosamente la atención las ideas ultraconservadoras, reaccionarias... ...hasta el extremo de que eleva los altares a personajes como... ...Franco, Hitler y Mussolini. El arzobispado decidió intervenir oponiéndose al reconocimiento... ...de la nueva orden religiosa, negando la realidad de las apariciones... ...y excomulgando a todos aquellos que formaban parte de la trama del Palmar. Y esa excomunión, esa toma de postura oficial de la Iglesia... ...provoca una reacción entre la gente que creía en el Palmar de Troya... ...no en el Papa Clemente, que deciden abandonarlo e irse por su cuenta. El juez instructor de Utrera manda autodeprocesamiento a Clemente... ...y a la cúpula de lo que ya estaba llamándose la Iglesia palmariana... ...por usurpación de poderes y uso indebido de la ropa religiosa. Poco después, en 1976, el coche en el que viajaba el fundador de la Orden Palmariana... ...tiene un desgraciado accidente. Clemente Domínguez sufrió un severo golpe a causa del cual... ...las virutas del cristal de la luna del vehículo... ...penetraron en sus ojos, cegándolo de por vida. El coche volcó y el único que salió herido de gravedad fue Clemente Domínguez. A los otros no le ocurrieron absolutamente nada. Clemente, como ha hecho con todo a través de los años... ...le encuentra una explicación divina. Les va a servir para demostrar que es auténtico todo lo que dice. Alonso le llega a decir a Clemente, y en presencia mía... ...que no se preocupe porque el cielo le va a devolver la vista. A partir de ahí, ya sus delirios paranoicos, mesiánicos, milenaristas... ...avanzan mucho más, ¿no? Y ya es lo que intenta, sobre todo cuando muere Pablo VI... ...convertirse en papa de la nueva Iglesia. En junio de 1978, moría en Castel Gandolfo el papa Pablo VI. Los palmarianos reaccionarían pronto. Clemente afirmó haber recibido un mensaje de la Santa Iglesia Católica... ...apostólica y palmariana, en el que el mismo Dios Padre le decía... ...tú serás el futuro Pedro, el gran papa Gregorio, la gloria de las olivas. Surgía así un enconado enfrentamiento entre la Iglesia de Roma... ...y el movimiento cismático del Palmar de Troya. Clemente Domínguez condena al nuevo papa, Juan Pablo I, lo considera apóstata, traidor... ...lo mismo dijo de Juan Pablo II, él se considera el papa auténtico. Tienen mucho dinero de algunos grupos, tanto políticos como religiosos... ...de extrema derecha, ultraconservadores, que apoyan económicamente... ...el movimiento palmariano para de alguna manera difundir ideas ultraconservadoras... ...y radicales. Yo me he dado cuenta que aquello no podía hacer obras de Dios... ...faltaba la caridad, faltaba la muerte del próximo y ahí no puesta Dios. Y viví muchas cosas desagradables de echar por el papa claramente... ...de echar enfermo a la calle, lloviendo a mar y apoderándose de las calzas. La orden de la Santa Faz obliga a vestir permanentemente... ...sus impolutos hábitos y excomulga a masones, judíos, ricos no colaboradores y comunistas. Hicieron muchos viajes proselitistas, sobre todo por Sudamérica, por Canadá... ...por Estados Unidos, por varios países europeos y así consiguieron mucho dinero. Entonces ellos pueden dar recibos por donativos por una cuantía muy superior... ...a la que realmente reciben, con lo cual el donante se puede después... ...de grabar un 10% como mínimo de esos recibos. Esa trama se viene abajo cuando el Tribunal Supremo les reconoce entidad jurídica propia. El patrimonio se puede calcular en torno a los 60 millones de euros... ...entre propiedades, fincas, terrenos y la propia Iglesia Palmariana... ...que estaría valorada en unos 12 millones de euros. Clemente nombra a sucesor, a Alonso, que se autoproclama papa como Pedro II... ...y era lógico porque Alonso era el que había manejado siempre, desde el principio... ...todo el caudal económico de la Orden. El sábado 16 de julio de 2011, los vecinos de la localidad de El Palmar de Troya... ...pudieron escuchar en la Basílica las campanas de la Iglesia tocando a muerto. En la cripta de la Orden, tras estos gruesos muros, se oficiaron las exequias por Manuel Alonso Corral. O más bien Pedro II, que descansa en paz junto al sepulcro de su gran amigo, el conocido Papa Clemente. Así pues, la pregunta es evidente, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Actualmente el nuevo Papa es Gregorio XVIII. De ese momento tienen que empezar a renunciar a ampliar sus posesiones y además a venderlas. Nunca me he aprovechado de nada, nunca he comido a costa de las apariciones... ...me han ofrecido el lor y el moro y gracias a Dios nunca he caído en la trampa. Yo creo que allí no puede haber otro final que no sea trágico. Clemente siempre pensó que la Virgen le regaló su ceguera para demostrar la verdad de sus palabras... ...y que más temprano que tarde, obraría el milagro de devolverle la vista. Pero eso jamás ocurrió, como si ese mismo Dios hubiese decidido escarmentarle... ...por tanta desfachatez cometida en su nombre. Hoy, de aquellos tiempos de picaresca y fe postiza, únicamente quedan estos muros... ...y detrás, tantos secretos como queramos imaginar. Quién sabe, quizás alzando estas piedras sea la única forma de, ahora sí, ocultar tanta y tanta vergüenza. Quién sabe.